Combatir al zancudo transmisor del dengue es el objetivo principal de las autoridades de salud, ya que los números se han elevado en comparación al año anterior. Hasta la fecha se han registrado 186 casos de dengue a nivel nacional, 150 más que el 2017 y el municipio de Aguachapán ha trabajado para disminuir los casos, obteniendo buenos resultados. En el pasado año, de enero a septiembre, se registraban 8 casos de dengue, y en el 2018 los números se han reducido a 2. En el departamento ha habido una tendencia a la disminución, a tal grado que como usted bien lo dice, solo tenemos dos casos reportados y que están básicamente pendientes de confirmación si se trata realmente de eso o no. La disminución ha sido notable, casi el 88% de disminución y eso es importante. Las autoridades encargadas de combatir al mosquito transmisor del dengue manifiestan estar trabajando con la población y además catalogaron importante la colaboración de las personas, ya que ellos deben de tomar conciencia y dejar que los promotores de salud hagan su trabajo y eliminen los criaderos de zancudos en las campañas de fumigación que se realicen. El personal del Ministerio de Salud puede estar en todas las viviendas de ser posible todos los días, pero si las personas de la comunidad, que son las que saben dónde están ubicados los criaderos desde el mosquito transmisor del dengue y de otro tipo de enfermedades, no nos brindan el acceso o no se incorporan ellos a participar en la prevención de esta enfermedad, es difícil detenerla. Fíjese que nosotros hemos trabajado como hospital, aunado con el CIVASI, en la creación de unos diplomados de promoción en salud. Van dirigidos a líderes comunitarios, a jóvenes líderes comunitarios, a los cuales los empapamos de la promoción de salud. La lucha contra el zancudo se irá, así que recuerde poner de su parte, acatando las indicaciones de las autoridades de salud, lavando las pilas, botando el agua sucia de sus macetas y evitando la acumulación de basura en su hogar, además de mantener limpia las zonas donde se contenga el agua, para evitar que el transmisor del dengue se siga propagando. Informo para Punto Noticias, William Alfaro.